Mira foto que subiste, que es porte Un cachón que decía, con mi bestia y ella Sale sola toda la noche rankeada Y eso que nadie le costea na Se pone camisita de esa botona Una popi de cibao dando para en la capital Todavía ten la palma, pa' llegarle Antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Y si todavía ten la palma, pa' llegarle Antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Y le gusta el flow que tengo Mientras voy guiando ella me va comiendo En las puerchitas ella se va enloqueciendo Le gusta conmigo Y si tiene novia ella le está mintiendo Me importa donde me explote Quiero ver que esa nalga rebote Mientras en la jeep esta me trago una 512 Dime si obliga'o que tu te fueras esta noche Quiero ponerte de lado los pantisitos dolches Es que tu eres una fiera Pero no lo haces con cualquiera Me llamas por privado a ti esta mi loquera Cuando terminamos prendemos una celta Y si todavía ten la palma, pa' llegarle Antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Y si todavía ten la palma, pa' llegarle Antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Tiene un flow que no hay quien la soporte Ese culo blanco leche Ese cualquiera baja pa'l norte No eres ciego el que diga que no ha probao Una carnecita de peluches fabricada en Aceebao Se transforma cuando le apago la luz Hueso abajo esta rosita mojao como bubalú Se lo hago con la cadena en una playa en Malibú Y tiene una cinturita, se parece a Betty Boop Después que me dijo que no me apeche Aquí volví y repite Porque quiere que el loquito se la eche Le gustan de hacer los billetes Dando vueltas en la Mercedes Le agro estos los juguetes Y si todavía está en la palma Pa' llegarle antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Y si todavía está en la palma Pa' llegarle antes que te vayas pa'l cibao Quieres estar encima de mi Una chica fitando repeat En cada polvo sin diamante ella ha brillado Yo soy mapea John Mark Time La Mafia Dímelo Jay Esto es la élite Élite, élite Yo soy mapea John Mark La Mafia De Beat Marcos Dímelo Diamond Dímelo Frank Bacano, bacano S.P.B.C.O. S.P.B.C.O. Elevation It's a period Me gusta el flow que tengo Me lo trate 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 Me gusta conmigo Y si tiene novio Ella le está mintiendo Me gusta conmigo Y si tiene novio Ella le está mintiendo